Bien, mucho gusto en saludarlas y saludarlos. Seguimos en este proceso continuando todas las actividades del décimo encuentro del Foro Internacional de Innovación Universitaria. Y pues nos corresponde hoy hablar de la innovación curricular. Quiero señalar que todo este encuentro nos ha llevado a escoger, seleccionar de una cantidad de 26 buenas prácticas que fueron propuestas para ser expuestas en este foro. Y se seleccionaron tres después de una estricta selección con una correspondiente rúbrica. De manera que hemos seleccionado tres que tendremos la oportunidad de escuchar hoy, siempre en la línea fundamental de este encuentro, que es tomar la innovación educativa como base para cerrar, disminuir las brechas socioeducativas. Bueno, esas 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 prácticas que se han seleccionado para el día de hoy son tres. Tenemos la primera sería experiencias educativas innovadoras en carreras de grado. El caso del bachillerato en ciencias de la educación en primero y segundo ciclos con énfasis en lengua y cultura cabecas de la doctora Marisela Valverde García, que es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y de la cual pues yo soy también coautor de la de la Universidad de Costa Rica. En segundo lugar, tenemos la oportunidad, la posibilidad de escuchar la buena práctica denominada Programa de Acompañamiento Estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana a cargo de la ingeniera Alejandra González Correal, que es profesora asociada de la Facultad de Ingeniería justamente de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en tercer momento, escucharíamos también la propuesta, la exposición de la buena práctica del aula a Discord, una experiencia de gamers para el desarrollo de competencias de reconocimiento y empatía y pensamiento crítico. Está a cargo de la doctora Karina Onofre Martínez, profesora de la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del TEC de Monterrey, México. Entonces, pues tenemos tres buenas prácticas de tres universidades diferentes y por supuesto que un agradecimiento a todas las personas que enviaron sus propuestas. Eso demuestra el interés y la preocupación por mejorar la educación universitaria. Y también muchas gracias a todos a quienes nos acompañan hoy para que podamos aprovechar realmente estos aportes que nos están presentando a través de los ejemplos que hemos sido seleccionados que pueden servir como referente para orientar el trabajo en las universidades. La presente práctica denominada experiencias educativas innovadoras en carreras de grado. El caso del bachillerato en ciencias de la educación en primeros y segundos ciclos con énfasis en lengua y cultura caveca está relacionada con el acceso a la educación superior de comunidades indígenas. El territorio cavecar de Turrialba es uno de los más grandes de Costa Rica. El acceso a la educación básica dentro del territorio es bastante reciente. Nosotros nunca tuvimos una educación o mis papás, mis abuelitos, ir a una escuela. La educación de nosotros es en la casa. Con el apoyo de líderes locales indígenas y de tres universidades públicas de Costa Rica, se crea el bachillerato en ciencias de la educación, reconociendo la necesidad de transformar el proceso educativo tomando la enseñanza del español como una segunda lengua, de manera que la propuesta se ajuste a la comunidad y a sus necesidades socioculturales, lingüísticas y naturales. La carrera actualmente está en proceso de autovaluación. Se resaltan los beneficios obtenidos en la educación primaria, así como en el desarrollo de la comunidad. Por eso digo siempre, nosotros tenemos que desarrollar nuestro pueblo, no destruir, no dejar lo que sabemos. Desde la Facultad de Ingeniería respondemos al modelo de desarrollo estudiantil con un programa de acompañamiento a nuestros estudiantes. Es un programa que está orientado a nuestros alumnos de primer año. En la primera transición es cuando los estudiantes mayor riesgo de deserción y mal desempeño tienen. Para eso desplegamos varias estrategias. La primera es el taller de habilidades básicas que buscan nivelar esas debilidades en conocimientos de matemática y lectura crítica que les va a permitir enfrentar sus asignaturas de la mejor forma. Un programa de mentores que son estudiantes de semestres avanzados que los acompaña y están alertas a situaciones de riesgo individual, académico, personal y que pueden avisar a sus consejeros para que puedan hacer un acompañamiento más cercano. Un programa de inducción que desde el primer día de clase durante todo el año muestra lo que puede ser javeriano, lo que es la identidad institucional y cómo pueden tomar esta universidad como su casa. Y finalmente, apalancado todo el tiempo por un sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento que emite alertas, genera alertas utilizando inteligencia artificial, basándose en los perfiles de cada uno de los estudiantes, de sus desempeños, de su comportamiento en clase, para detectar situaciones de riesgo académico y poder intervenir con otras estrategias desde otras unidades de servicio de la universidad. Laula Discord, una experiencia de gamers para el desarrollo de competencias de reconocimiento y empatía y pensamiento crítico en el Foro Internacional de Innovación Universitaria, representando al Tecnológico de Monterrey, México. Selección de casos reales, debate en la plataforma de Discord con investigación del actor a representar y elaboración de argumentos y recursos multimedia y debate en clase a través de Roleplay. Discord es una aplicación de chat creada para comunicación de gamers, permite usar GIFs, memes, recursos multimedia afines a los jóvenes, además de que no tiene límite de usuarios. Unos de los momentos del debate en clase. Unos de los usos y costumbres, sus estado por el artículo 2 de la Constitución. En sus manos, Caciones tiene claro que el sistema de usos y costumbres representa un gran paso para poner fin a la discriminación que existe hacia los pueblos indígenas. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de poblaciones girales y comunales. Las comunidades aledañas, calidad y cantidad de agua. Y a México nos pronunciamos en contra del proyecto de Mayim debido a los ídolos. Quienes no hablan español y son víctimas. Próximas gracias, INPI. Le vamos a dar la palabra al gobierno federal. La conjunta ciudadana tuvo un carácter vinculante. El juego de roles enriquecido con tecnología contribuye con el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Aumenta su interés y participación y se puede aplicar en clases digitales e híbridas. Muy bien, ya con este panorama introductorio, vemos muchas posibilidades y nos queda abierta, por supuesto, la inquietud o las inquietudes de ver qué nos van a exponer las personas que han presentado estas propuestas. Cada una de ellas tendrán 10 minutos, tendrá 10 minutos para efecto de la exposición. Y en primer lugar vamos a iniciar con la doctora Marisela Valverde. Justamente la buena práctica, reitero, se denomina Experiencias Educativas Innovadoras en Carreras de Grado. El caso del bachillerato en Ciencias de la Educación en Primero y Segundo Ciclos, con énfasis en lengua y cultura caveca. Adelante, tiene usted la palabra, Marisela. Ok, esta buena práctica que les voy a comentar se enfoca en el bachillerato en Ciencias de la Educación en Primero y Segundo Ciclos, con énfasis en lengua y cultura caveca. Como una pequeña introducción, les comento que esta práctica es una respuesta de tres universidades públicas de Costa Rica al acceso a la educación superior de comunidades indígenas. Esta práctica tiene un diseño curricular innovador al vincular aspectos de lengua y cultura caveca con conocimientos formales de educación. El diseño curricular se trabaja de forma coordinada con miembros de la comunidad indígena y además tiene un modelo de gestión compartido por tres universidades. Para comentarles un poco el contexto de cómo surge esta práctica, la Universidad de Costa Rica tiene una sede en el sector del Atlántico de nuestro país que está cercana a este territorio indígena caveca. Y se observa que hay poca afluencia de estudiantes de la comunidad indígena en la universidad, por lo cual se buscan mecanismos para ir solventando esta situación y poder acceder mejor, que estas personas puedan acceder mejor a la educación superior. Por lo cual, se empiezan a acercar a la comunidad, a crear mecanismos de diálogo entre la universidad y la comunidad, creando una comisión que se llama SIGUAPACO, que significa construyendo y compartiendo sabiduría en el idioma caveca. Entonces, esta comisión espera crear vínculos y diálogos con la comunidad. El territorio caveca en nuestro país, este territorio es uno de los más grandes, pero tiene una irregularidad en el terreno y una complicación en el acceso, por lo cual la educación básica se realiza de forma tardía en el territorio. Además, es una de las culturas indígenas de nuestro país que más mantienen la cultura y sobre todo la lengua. Ellos utilizan su lengua para comunicarse con sus familias, para la comunicación entre pares, pero están recibiendo su educación básica en lengua española, gran español. Entonces, esto estaba afectando grandemente su cultura y su lengua y de ahí entonces empieza a surgir la necesidad de que la universidad y la comunidad tengan una respuesta a esta situación. Se vincula entonces la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Nacional Estatal a Distancia junto con líderes comunales para crear esta carrera que busca que se enseñe en las escuelas el español como una segunda lengua, siendo el cavecar la lengua que se utilice para brindar las clases y además que esta carrera tenga una pertinencia cultural. Es así como entonces se procede para el diseño curricular, el cual se trabaja en coordinación con personas de la comunidad que buscan que haya pertinencia sociocultural, lingüística y natural, siempre y cuando se vincule con los conceptos de pedagogía, didáctica y currículum. Entonces, se crea esta carrera que está dirigida a personas hablantes de la lengua cavecar que habiten el territorio cavecar de Turrial. Estas personas además, se espera que hayan sido personas que ya hayan trabajado en las escuelas, que trabajen como docentes culturales en las escuelas y que deseen profesionalizar su conocimiento. La carrera tiene la presencia de dos docentes, docentes que son académicos, que son docentes que se nombran por las universidades públicas, que tienen cierta sensibilización hacia la lengua y la cultura cavecar, hacia comunidades rurales, hacia comunidades indígenas, y un docente cultural que se nombra a partir de las universidades, de la comunidad indígena. Entonces, es un docente que conoce de la lengua y de la cultura cavecar que participa de las clases. Las clases se imparten en una institución cercana al territorio, de manera de tutorías y a distancia. Entonces, cuando los estudiantes están en la modalidad de distancia, tienen lecturas, tienen trabajos que les permiten vincular los conocimientos que han adquirido en las lecturas al observar e investigar lo que ocurre en su comunidad. Y cuando van o asisten a las tutorías, entonces vinculan todos esos conocimientos que adquieren de su comunidad y lo comparten con los docentes de las, los docentes académicos y los docentes culturales en las aulas, y entonces hacen un intercambio de conocimiento. También este diseño ha permitido crear cursos específicos para esta carrera. Existen cursos de pedagogía intercultural bilingüe, cursos de didáctica del español en contextos multilingües y cursos de cosmovisión caveca. Otra particularidad importante de esta carrera es su modelo de gestión compartida. Es una carrera que está compartida por tres universidades públicas que han ido generando un diálogo entre las tres universidades para solventar procesos administrativos, gestión económica. También la carrera se ha visto beneficiada de esta característica porque se vinculan las tres universidades y estas aportan desde su experticia. La Universidad Estatal a Distancia, desde su conocimiento, la educación a distancia y de las tutorías. La Universidad Nacional, desde su investigación que ha realizado con comunidades rurales. Y la Universidad de Costa Rica, desde su experticia en la gestión administrativa. A lo largo del proceso se han encontrado ciertos obstáculos que se han solventado relacionados con los calendarios de las tres universidades, los procesos administrativos, pero esto ha permitido una flexibilización curricular que a futuro abre camino para que proyectos similares a este puedan tener un trabajo ya adelantado en materia de trabajo interuniversitario. En el momento de la carrera ha graduado a tres generaciones de estudiantes, alrededor de 24 docentes que ya trabajan en las escuelas de la comunidad indígena y se empiezan a observar los primeros beneficios. La niñez se siente más en confianza con el docente indígena, interactúa de una forma más natural. Lo que antes se conocía como timidez, en realidad era que se les estaba brindando la educación en un idioma que no era su idioma materno, ¿verdad? También los docentes se acuerfan o se apropian más de su contexto y entonces utilizan los materiales y los recursos que tienen a su alrededor para incorporarlos en sus clases, para enseñar los contenidos que tienen para el día a día. Elaboran distintos materiales, ¿verdad? Para la comunidad, utilizando diferentes diccionarios y elementos para que los estudiantes vinculen el español con una segunda lengua. Además, el proyecto no solamente busca que las escuelas de la comunidad tengan docentes en lengua que hablen, que conozcan la lengua de la cultura cabeca, sino que la comunidad se pueda ir desarrollando a partir de los contenidos y los contenidos que han ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Es así como los docentes que se graduan, entonces se vinculan en la comunidad, en la asociación de desarrollo, se convierten en líderes comunales que están en pro de que su comunidad se pueda ir desarrollando. Actualmente la carrera se encuentra en una etapa de autovaluación para buscar aspectos de mejora y de esta manera poder haber una tercera generación de estudiantes que puedan continuar entonces llenando todas las escuelas que hay en el territorio, las más de 70 escuelas que hay en el territorio. Además, se busca que a futuro se puedan replicar ese tipo de iniciativas en otras comunidades indígenas de nuestro país, obviamente aplicadas a su lengua y a su propia cultura, pero teniendo una base ya preestablecida. Y en materia de educación se espera poder realizar mejoras en lo que es educación secundaria y educación especial a la cultura. Entonces aquí tenemos una práctica que ha permitido no solamente el desarrollo de la comunidad, sino también que la universidad ha podido realizar investigación y ha podido solventar esa gran deuda que tenía con el acceso a la educación superior de comunidades indígenas. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marisela Valverde. Justa con el tiempo. Muy bien. Ahora quisiera entonces darle la palabra a la ingeniera Alejandra González Correal, pues profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana y su buena práctica se llama, se denomina Programa de Acompañamiento Estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, ingeniera Alejandra. Gracias. No se te escucha, tienes el, tienes el micrófono cerrado. Ya. Buenos días. Muchas gracias. Les decía que pues agradecemos mucho la oportunidad de compartir esta experiencia desde Colombia en la Pontificia Universidad Javeriana. Para empezar entonces, quiero comentarles que el programa de acompañamiento estudiantil en la Facultad de Ingeniería es un programa que responde al modelo institucional de desarrollo estudiantil y es lo que quiero presentarles en este momento. En la diapositiva están viendo ese modelo que es un modelo de transiciones que nos permite identificar en cada uno de los programas de todas las facultades de la universidad cuáles son esas transiciones críticas del estudiante. En nuestro modelo son parte de nuestra comunidad, incluso los aspirantes que están inscritos a los programas que todavía no son estudiantes activos y también las personas potenciales que podrían llegar a ser parte de nuestra comunidad. En ese sentido, nuestra perspectiva de acompañamiento pues realmente permea toda la sociedad desde ese punto de vista como gestores de la formación en nuestro país. El modelo entonces muestra que para pasar de una transición a otra, pues voy a tener varios procesos de acompañamiento que nosotros identificamos primordialmente como la consejería. La consejería, la consejería, nuestro programa de consejería es ese empoderamiento que tienen los profesores de nuestra comunidad para identificar riesgos o para acompañar decisiones de nuestros estudiantes y está respaldado por toda una formación de nuestros profesores. Es decir, ellos no únicamente pues están para la parte docente o de extensión o de investigación, sino también tienen todo ese potencial de acompañamiento de la cura personalis que, que se identifica el proyecto educativo, en particular el proyecto Jesuita. El tema de integración y sensibilización está muy relacionado con todas las estrategias para la identidad y la adaptación a la vida universitaria en cada una de las transiciones. Cada transición pues tiene realidades y circunstancias muy diferentes y esos procesos de adaptación e integración pues tienen que ser mediados y apoyados por todas las unidades de servicio. No solamente las académicas y de docencia, sino todo el tema de acompañamiento emocional, psicológico, que obviamente se acompaña con un tercer proceso que es el acompañamiento académico, que es efectivamente cómo poder identificar las debilidades de los estudiantes para poder fortalecerlas a partir de las fortalezas, tanto institucionales como de sus compañeros, y poder hacer este acompañamiento particularmente para el desempeño académico y garantizar el éxito estudiantil. Obviamente una línea de acompañamiento es el apoyo económico, particularmente para las personas que requieren algún tipo de soporte en el pago de su matrícula o en su manutención. Y en general, todos los procesos asociados con el bienestar de los estudiantes, cómo se pueden compenetrar con nuestra comunidad académica y cómo desde las vicerrectorías del medio, la académica, la administrativa, la investigación y la extensión, todos de alguna forma pueden aportar a que el tránsito de los estudiantes por esta experiencia formativa pues sea acompañada. Una de las estrategias más importantes que precisamente presentábamos ayer aquí en el foro es el sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento que responde a ese proceso de una cultura de prevenir y no lamentar y más bien poder corregir tempranamente todos esos riesgos a los que pueden estar expuestos nuestros estudiantes. Como respuesta entonces a este modelo de desarrollo estudiantil, la facultad de ingeniería, que es a la que yo pertenezco, responde con una estrategia integral de acompañamiento. La facultad de ingeniería en la actualidad tiene ocho programas, una oferta bastante diversa de programas con un comportamiento pues a nivel de universidad pues bastante particular en el sentido de la deserción. Es uno de los programas de mayor deserción de la universidad. A pesar que la Pontificia Universidad Javeriana mantiene indicadores de deserción bajos comparados con el país, nos seguimos preocupando por mantener esa pertenencia y para asegurar el éxito a pesar de los bajos indicadores. Sin embargo, la facultad definitivamente presenta indicadores altos. Esos indicadores se presentan, esa deserción se presenta particularmente en la primera transición. Para la facultad de ingeniería, la primera transición coincide con el primer año de estudios. Allí es donde se presentan los mayores riesgos de abandono de los programas. Aunque el programa de acompañamiento estudiantil realmente se llama PAE más N, N de las transiciones y tiene pues un PAE más 1 de primer año, PAE 2 tercios que es la transición intermedia y PAE 4, 5 que es la transición de salida. Nos hemos enfocado mucho y en todas las estrategias nos hemos enfocado muchísimo al PAE más 1, a esa transición de primera. Aquí en la diapositiva ustedes ven un esquema pues muy general de lo que es el programa de acompañamiento en la facultad de ingeniería. Y como les decía, nuestra perspectiva del acompañamiento nace de la gestión del riesgo estudiantil. Nosotros entonces manejamos cuatro tipos de riesgos que son definidos por el Ministerio de Educación en Colombia. Y el riesgo individual relacionado con toda la caracterización sociodemográfica o psicosocial del estudiante donde se pueden hacer acompañamientos diversos, por ejemplo, desde los centros de salud o de acompañamiento psicológico. Está el riesgo académico, pues como su nombre lo dice, muy asociado al desempeño en las asignaturas, en las experiencias de aprendizaje. Los riesgos financieros, pues su nombre lo dice, asociados con el tema de cómo soportar pues a nivel económico el tránsito por una carrera o por un programa. Y los riesgos institucionales que son bien interesantes porque pueden derivar en cambios y mejoras del currículo, de las estrategias, de los espacios, de la formación a profesores y del mismo sistema de acompañamiento. Entonces, para nosotros la gestión de riesgo nace de esa definición de ese sistema de alertas tempranas que toma todos los datos que genera la universidad en cuanto a elementos de caracterización de perfil sociodemográfico o académico, en fin, para poder detectar alertas o riesgos que deben ser intervenidos. Ese sistema pues nutre entonces toda la red de apoyo que inicia con los directores de carrera o los coordinadores de carrera que son los encargados del acompañamiento primario a los estudiantes y el grupo de consejeros que como les había mencionado son profesores o son los profesores que además son capacitados para el tema. Hay varias estrategias. Acá presentamos las más las que más recursos tienen, pues porque son muy formales e integran varios elementos y varias unidades. Un taller de habilidades básicas. En primer año, esa descripción es muy común justificarla por los malos desempeños en habilidades básicas como la del pensamiento simbólico, lógico y matemático o las competencias de lectoescritura. Entonces, ¿qué sucede? Después del proceso de admisión, una vez ellos son admitidos a nuestros programas, identificamos riesgos específicos o falencias específicas en este tipo de habilidades básicas y en adaptación y entramos a un taller extracurricular en el que son acompañados por diferentes profesores y profesionales para enfrentar esas problemáticas en cuanto a matemáticas, en lectura, escritura, aprender a estudiar, aprender a manejar el tiempo y dar como herramientas transversales para poder enfrentar los programas de ingeniería. El programa de inducción que efectivamente, como su nombre lo dice, muestra toda esa comunidad académica y les permite adaptarse, conocer a sus compañeros, conocer la normatividad y sobre todo entender qué es la identidad javeriana. Y un programa de mentores que es como un nivel de consejería o más bien de acompañamiento a nivel de compañeros más grandes también de la facultad de ingeniería que conforman micro comunidades. Eso se muestra acá en el que esos estudiantes mayores están a cargo de grupos de estudiantes de esa primera transición para estar muy atentos a los riesgos, a las posibles alertas, para direccionar sobre los servicios o sobre las personas con quien deben hablar. Y se convierten entonces en un acompañamiento muy cercano, lo que nosotros llamamos la cura personal, es el estar muy cerca de los estudiantes para poder intervenir y hacer seguimiento a la mejora y garantizar el éxito estudiantil. Les agradezco mucho y espero que haya sido para ustedes interesante la experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Alejandra González. Gracias por esta buena práctica tan interesante en cuanto a su filosofía, su gestión, su articulación, su respuesta institucional para pensar en el estudiantado y garantizar ese éxito, que creo que es una tarea muy importante de todas las universidades. Ahora vamos a pasar a escuchar a la doctora Karina Onofre Martínez, profesora de Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del Instituto Tecnológico de Monterrey, del TEC de Monterrey. Y la buena práctica se denomina del aula a Discord, una experiencia de gamers para el desarrollo de competencias de reconocimiento y empatía y pensamiento crítico. Tiene usted la palabra, doctora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Agradezco el nombre del equipo docente integrado por la doctora Cynthia Smith, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, así como a Mónica Contrino, coordinadora académica de Educación Digital del Tecnológico de Monterrey y también su servidora, que formó parte también de Educación Digital de la Dirección de Innovación Educativa, del Tecnológico de Monterrey y agradezco muchísimo esta oportunidad de presentar y compartir la experiencia del aula a Discord, una experiencia de gamers para el desarrollo de las competencias de reconocimiento y empatía y pensamiento crítico. Les comparto un poco el contexto de cómo se llevó a cabo justamente esta propuesta de innovación y es que justamente esta surge del modelo TEC 21 del Tecnológico de Monterrey, basado en competencias, en donde se busca que los alumnos aprendan, pongan en práctica sus aprendizajes y sus conocimientos, pero sobre todo para el desarrollo de sus competencias. Este es un curso en el cual esta actividad se lleva a cabo en un curso que se llama Ciudadanía y Tecnología, que se imparte a nivel profesional para alumnos de primero a sexto semestre, dado que inició justamente con el modelo en el año 2019 y fue diseñado inicialmente a cargo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, así como con el acompañamiento de Educación Digital para la conformación de este curso. En cuanto a la currícula en la cual se esperaba involucrar a los alumnos para el desarrollo de sus competencias, se plantearon, se plantó inicialmente un escenario para que ellos desarrollaran sus competencias de reconocimiento, empatía, pensamiento crítico, comunicación dialógica y se detectó la necesidad del debate en clase. Esta clase tiene particularidades importantes. Es una clase que se lleva a nivel nacional, es decir, participan diversos campus simultáneamente. En la clase tenemos alumnos de 8 a 10 campus y son grupos grandes, es decir, tenemos alumnos de más de 50, grupos de más de 50 alumnos. En este semestre, por ejemplo, tenemos 180 alumnos y el semestre pasado más de 100 alumnos. Entonces, teniendo estas características y cómo generar justamente la discusión y que los alumnos y alumnas se involucraran en el desarrollo de sus competencias, pero también en el análisis de cada una de las situaciones, se diseñaron tres situaciones diversas. Unas en tema ambiental, otros en el aspecto de género y otros que apuntaban hacia los temas étnicos. Los alumnos elegían cuál era el tema sobre el cual ellos querían, pues ahora sí que desarrollar más su investigación para el desarrollo de sus competencias. Se conformaron equipos y se les hizo una propuesta específica de cada una de estos. Parte de estas estrategias para que ellos se involucraran con estas situaciones, problema o casos, fue justamente esta actividad de Discord. Hacer primero un debate, lo hacíamos en clase, pero veíamos que no resultaba tan exitoso, dado que era un grupo amplio, los alumnos no alcanzaban a prepararse para el debate, faltaba como involucramiento para poder participar. Y fue así como empezamos nosotros a diseñar a través de la tecnología y diversas herramientas que incorporamos la plataforma de Discord, justamente como una alternativa, que es Discord, es una aplicación de gamers en la cual los alumnos pueden subir memes, pueden utilizar, hacer el chat propiamente, subir recursos multimedia y se pensó justamente en diseñar una actividad en la cual ellos pudieran, ahora sí que asumir un role play representando un actor, personificarlo dentro de ese escenario e investigar más acerca de cuál fue justamente el rol de ese actor en esa situación problema. Y de tal manera que ellos pudieran también identificar, pues, quienes podrían ser sus aliados o quienes, pues ahora sí que, pues, tenían o fugían como contractores en la discusión. También algo que resultaba muy interesante es que ellos podían conocer la situación de una manera integral, o sea, ver el caso en 360 grados y generar justamente esta empatía por el actor. Dato curioso es que, pues, tenía que haber una diversidad de actores en cada caso, como se presenta en la vida real, y los alumnos señalaban que, bueno, no siempre nos toca representar, pues, a los buenos, ¿no? Entonces, eso a ellos les permitía desarrollar y entender, pues, las estrategias que a lo mejor se habían utilizado en gobierno o investigar más acerca de por qué se llevaron a cabo las cosas y cambiar su concepción inicial, rompiendo paradigmas y permitiéndoles desarrollar justamente sus competencias de reconocimiento, empatía, pensamiento crítico, al momento de prepararse con la investigación para preparar el debate en esta plataforma de Discord, que a ellos les parece sumamente interesante y muy apegada a su realidad, ¿no? Ellos generaban sus mismos GIFs, sus mismos memes, y hace una discusión, pues, muy, ahora sí que al nivel de los jóvenes, pero también con la formalidad académica de la argumentación en donde ellos presentaban sus argumentos y que era muy interesante cómo al momento de llevarlos a clase, en un segundo momento, pues, ellos representaban a su actor ya con los argumentos preparados para Discord en esta aplicación, y eso nos llevaba justamente a que ellos se asumieran con ese roleplay del actor en el cual iban a representar, desarrollaban otras habilidades blandas como el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, comunicación dialógica, y les permitía conocer en un grupo grande, pues, tres casos diferentes cada una de las particularidades de cada actor y tomar decisiones que les permitieran desarrollar también su pensamiento crítico Parte de los testimonios que tenemos de los alumnos es que nosotros recogimos encuestas en la cual se les preguntaba cuál es, cuál había sido su experiencia, si esto les había ayudado a conocer mejor una situación problema, a desarrollar sus competencias, si les había permitido comprenderlo de una mejor manera, y los resultados son positivos, el más del 90% de los alumnos señalan que realmente esta dinámica, la actividad como se llevó a cabo con apoyo de la tecnología, más el roleplay, les permitió el desarrollo de sus competencias Ellos se manifiestan también poder con las facilidades de la tecnología, la discusión que ellos tienen en Discord, que tienen 24 horas para poder participar Les ayudó mucho también a tener esta flexibilidad de participar, organizarse con su equipo, agregar documentos, utilizar imágenes que les ayudan a tener una actividad, pues, más interesante, más dinámica En cuanto a la facilidad de utilizar la herramienta, pues, eso también para ellos les resultó muy atractivo, dado que, pues, es como un chat Sin embargo, pues, pueden participar muchas personas, muchos usuarios sin límite, y también, pues, utilizar, pues, estos recursos que les ayudan a tener, pues, nuevas interacciones de una manera diferente Entonces, es así como compartimos esta experiencia y agradecemos la oportunidad de compartir Como a través del uso de la tecnología, la dinámica en clase con los alumnos, pues, nos permite fortalecer las competencias de cada uno de los alumnos Muchas gracias Muchísimas gracias a la doctora Karina Donofre por esta buena práctica Escuchando las tres presentaciones, realmente, pues, uno se llena de optimismo De ver todos los esfuerzos que se están haciendo en favor de un mejor trabajo con nuestros estudiantes En general, siento que eso es un elemento bastante común en las tres propuestas Ahora, quisiéramos conversar unos minutos respondiendo a una pregunta Que desde la organización del foro se ha planteado Y le vamos a dar un espacio de tres minutos aproximadamente Para conocer un poco más de cerca Este, cómo, cómo es esa interacción, esa relación entre docentes, estudiantes Pero la pregunta en específico se plantea de la siguiente manera ¿De qué forma se ha fomentado la colaboración entre docentes para generar estas innovaciones? Digamos que impactan los aprendizajes de los, del estudiantado Entonces, ahora como que en unos tres minutos podamos escuchar Este, cómo es esa, esa colaboración entre docentes En estas prácticas específicas para favorecer esos aprendizajes Y les voy a dar la palabra en el mismo orden por tres minutos Así que, doctora Marisela, tiene usted la palabra Bueno, muchas gracias por la pregunta Esta carrera, desde que se constituye Se forma con el trabajo colaborativo de docentes Con el fin de subsanar, pues una, una realidad educativa Que se, que se encuentra en las comunidades indígenas Entonces, desde el inicio Está planteada con el trabajo colaborativo de docentes Desde, se forma, se conforma una comisión de enlace Con miembros de las tres universidades Docentes de las tres universidades Para que estén trabajando constantemente Para solventar situaciones con los estudiantes Para el nombramiento de docentes Para la toma de decisiones Y entonces, de esta manera Pues se mantiene siempre un vínculo con las tres universidades Previo al inicio de, de un nuevo ciclo lectivo Se realiza un proceso de sensibilización Con los docentes que van a trabajar con la comunidad Este, comentándoles acerca de, pues de la lengua Y de la cultura cabecar Para conocer más al respecto Para apropiarse más de la cultura Y también sobre el proceso de planificación curricular Que se lleva, pues, a lo largo de todo el proceso Se realizan visitas a la comunidad indígena Para que conozca un poco más la realidad Para que se asocien más con el contexto Y de esta manera puedan vincular, pues, todas esas actividades Y observaciones dentro de la planificación de los cursos Por otro lado, también, pues, se toma en cuenta Que las clases están impartidas por dos docentes Un docente académico y un docente cultural Esta vinculación de estos dos docentes Se da desde el inicio Desde previo al inicio del curso Se reúnen para realizar el programa de curso Para planificar las actividades El docente, además, el docente cultural Está presente en las clases Y él le aporta desde su conocimiento de la lengua Si hay que hacer alguna traducción Aporta, además, desde el conocimiento de la cultura Para los diversos contenidos que se dan en la clase Y también está presente en la evaluación Cuando se evalúan los procesos de aprendizaje Él también está ahí presente Aportando desde su conocimiento Entonces, esta carrera Realmente, desde su creación Y durante todo el proceso Es una carrera que se hace Desde el trabajo colaborativo del docente Tratando de subsanar Una situación de aprendizaje Ya preestablecida O encontrada En este contexto indígena Muchas gracias Muchas gracias a ustedes, Marisela Por comentarnos Cómo es que se genera esa colaboración En esta carrera Ahora, pues, quisiéramos escuchar A la ingeniera Alejandra González Que nos cuente Cómo se da esa colaboración Entre los docentes Adelante Muchísimas gracias, doctor José Ángel Esa colaboración se da en dos aspectos El primero son las redes de apoyo Que se configuran naturalmente Entre profesores Claramente, cuando identificamos Que un estudiante está en riesgo Por alguna de las dimensiones Que se mostraron en el video Y en la presentación Pues eso permea A todas las personas Que están cercanas a él Desde sus compañeros Desde la microcomunidad Los mentores El director de carrera Los consejeros Y claro También permea A los profesores A todas las personas Que tienen que ver En ese instante Con el estudiante Pues están entonces En el lugar De tomar decisiones De acompañamiento Y pues conformar Esas redes de soporte Que pues son Que realmente dan Como vida y dinamismo Al tema De estar muy cerca A ellos En otra perspectiva Ese compromiso De los profesores Está en el diseño De las estrategias Por ejemplo En el taller De habilidades básicas Es un trabajo conjunto No solamente Interno de la facultad Sino por ejemplo Con la facultad De ciencias En el departamento De matemáticas O con el departamento De lenguas Comunicación Todos ellos Se unen Para crear Esos espacios De acompañamiento Académico Para fortalecer De las competencias Entonces hay un espacio De co-creación Entre diferentes facultades Con sus profesores Pero también Entre las otras unidades Yo les comentaba Que tenemos un centro De asesoría psicológica Y salud Que está muy pendiente De esas herramientas Transversales Las técnicas de estudio Cómo me organizo Qué prioridad tengo Cómo me calmo Por ejemplo En una evaluación En una prueba Que no estoy haciendo Entonces la dinámica Acá es de una sinergia Altísima No solamente De los profesores Que son como Como los esenciales Pues porque son Los más cercanos A los estudiantes Sino de todas Las personas Que de ahí Se derivan Para que prestemos Como servicios O acompañemos Todo el proceso Muchísimas gracias Excelente Sí, muchas gracias Por su respuesta Que es también Muy motivadora Ahora veamos A la doctora Karina Onofre Que nos aporta En relación Con esta Forma de Trabajo colaborativo Entre los profesores Adelante Muchísimas gracias Doctor José Ángel Pues bueno Este Esta 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 propuesta De actividad Que nosotros Compartimos Justamente Nace Desde el diseño Del curso En donde Es una colaboración De la Escuela de Ciencias Sociales Y Gobierno Como parte De la oferta Que hace A los alumnos De diversas carreras O entradas Y en el caso De la educación digital En donde participamos También De la dirección De innovación educativa En donde Desde el inicio Del proceso Del diseño De los cursos Participamos Diversos profesores Para poder Aportar Tanto a la base Disciplinar Y posteriormente En la impartición Como les compartía yo Pues eso Son cursos Grandes En donde Tenemos muchos alumnos Ya formamos parte El equipo docente Una profesora titular Quien imparte la clase Una profesora Tutora líder Quien se encarga De la administración Del curso De la aplicación De las actividades También La revisión Y ese acompañamiento A los estudiantes Más cercanos Uno a uno Y otro También Más profesores Equipo de profesores Quienes también Se incorporan Al curso Para justamente Tener este acompañamiento De los alumnos Entonces Es una Participación De varios profesores Para poder llevar a cabo La impartición Del curso Y en cuanto Al diseño De las actividades Entre la escuela Atendiendo Atendiendo las necesidades De las competencias La disciplina Lo que se busca Desarrollar En los estudiantes Y por parte De la dirección De innovación Educativa Y de educación Digital Es que aportamos Y abonamos Justamente Con las diferentes Herramientas Y tecnologías Con las cuales Se puede mejorar La experiencia Del estudiante Tanto Tanto En el aula Al momento De impartir Las clases Como En el diseño De las actividades La instrumentación De diversos recursos Tecnológicos Para que La vivencia Sea Pues ahora Sí que De la mejor manera Por parte Del estudiante Y también En el diseño De instrumentos De medición Que nos permitan A nosotros Conocer Cuál es Ahora sí Que La aceptación De esta incorporación Tecnológica En su aprendizaje Muchísimas Muchísimas gracias A las tres Por esas Respuestas Que Estoy seguro Que apenas Son como Un acercamiento Digamos A todo lo que Se podría Decir Y a los aportes Que se logran Digamos A los buenos Resultados Que se obtienen Estamos Un poco ajustados Con el tiempo Ajustado no Estamos cumpliendo Bien Muy bien Con el tiempo Lo que no estamos Es en capacidad De responder Con suficiente holgura Unas Preguntas Que tenemos Por acá Entonces Podría ser Grosero Y pedir Que las contesten En 30 segundos Pero eso sería Inapropiado Por lo menos Voy a leerlas Para Marisela Hay una Una pregunta Bueno Y un comentario Dice Que buena práctica De la experiencia Con Cabeca Se puede aplicar Una A una carrera Que no es Multicultural Está preguntándose Si se puede Aplicar Una carrera Que no es Multicultural Nos la está Transmitiendo María Isabel Ramírez Que está Atenta A estas preguntas Después Para Para la doctora Karina Dice Que cuál es El proceso De evaluación Del aprendizaje En el proyecto Es decir Cómo se Identifican Los cambios Suscitados En los estudiantes Y para la ingeniera Alejandra Dice Cuál fue El rol De los profesores En el programa De acompañamiento A estudiantes De verdad Que podría darles Como un minuto A cada una Si les parece Si me parece Que valía la pena Por lo menos Un minuto Con 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 el compromiso De cumplirlo ¿Verdad? Que es muy difícil No hablar Entonces Marisela Adelante Muy breve Sí, por favor Claro Yo podría Mencionar Como tres buenas Prácticas Que se podrían Aplicar A una carrera Que no es multicultural Para empezar El vínculo De las tres universidades El poder Tomar Lo que es La capacidad La mejor capacidad Que tiene una universidad De aportar A una carrera Por otro lado La relación Con el contexto No importa La carrera que sea Ir y estudiar El contexto De la comunidad Y poder vincular Todo lo que aporta A esa comunidad A la clase Y entonces crear esa interacción De lo que estoy Planificando Y que las actividades De evaluación También estén dirigidas A vincularse Con una comunidad En específico Y también Podríamos pensar En vincular En una clase A personas expertas En diversos contenidos No necesariamente Profesionales No necesariamente Con un título Universitario Pero que son Expertas En contenidos Específicos Y que permitirían Entonces Vincularlos O atraerlos A una clase De cualquier Contenido Eso sería Muchísimas Gracias Perfecto Muy bien Ajustada Adelante Ingeniera Alejandra Muchísimas Gracias Por la pregunta Creo que En parte En la pregunta Motivadora Hablé un poco Del tema Pero yo aprovecho Para contarles Ese segundo nivel Donde involucrar A los profesores Va a ser más Más explícito En el programa De acompañamiento En una segunda fase Que ya iniciamos A construir El acompañamiento Va a ir a nivel De trazabilidad De competencias O sea No solamente El riesgo De desempeño Digámoslo así Notas Sino riesgo De donde estoy fallando A nivel de trabajo En equipo De comunicación De pensamiento crítico Y entonces las estrategias Van a estar más focalizadas Y hay una parte Que es la primaria Donde el acompañamiento Se va a hacer en la clase Todos los planes De mejoramiento El día a día Algo que llamamos Bitácora Se va a empezar A trabajar Desde la clase Y ahí pues realmente El actor principal Como siempre En todos estos procesos Pues va a ser el profesor Muchísimas gracias A usted Las gracias Perfecto También están respondiendo Muy bien Con el tiempo Adelante Doctora Karina Muchas gracias Pues bueno Parte del modelo TEC21 Del tecnológico De Monterrey Es justamente La medición De las competencias Y esto se hace A través de evidencias Los alumnos y alumnas Entregan evidencias De aprendizaje En su portafolio Que es un espacio En donde ellos trabajan Y se hace una evaluación De las competencias Esta actividad Les abona A esas competencias Y es de esa manera Con que se hace La evaluación De las competencias Es una rúbrica En donde se identifica Si se observa O no El desarrollo De estas competencias De reconocimiento Empatía Comunicación Dialógica Y que está Subdividido En sus competencias Muchísimas Muchísimas gracias Yo tengo el deber De hacer una De efectuar una síntesis Pero es imposible Hacer una síntesis Con todo lo que ustedes Han señalado Sí Pues reconocer Todo ese esfuerzo Saber Digamos Que Las Distintas formas Innovadoras La creatividad Este encontrar Los espacios Para garantizar Este Un proceso Académico De excelencia Con un perfil Humanista Donde se vinculan Distintas Posibilidades Y recursos Incluida la tecnología Me parece que Es muy pertinente Muy común En lo que ustedes Han planteado Y por el propósito También que Ustedes han evidenciado En cada una de las prácticas Me parece que Se ajusta A plenitud Con el objetivo De este Décimo encuentro De este décimo encuentro Del foro de innovación Universitaria Que es justamente Ayudar A disminuir Esas brechas Socioeducativas De manera que Todo ese esfuerzo Y toda la inversión Que desde las Distintas universidades De las tres universidades Se está haciendo Bien vale la pena Para el futuro De nuestros estudiantes Y de las universidades En general Vamos a concluir aquí Pues yo de verdad Muy muy agradecido Con todos los aportes De ustedes También muchas gracias A quienes nos han acompañado En este panel Que es pues muy muy interesante Y sin duda Pues el foro continúa De manera que yo Las y los invito A continuar Este Conectados Vinculados Con este El foro Para escuchar Este Ya desde el canal De youtube La conferencia Del doctor Daniel García Denominada Las prácticas sociales En la Pontificia Universidad Javeriana Aportes a la construcción Del país Con esto Damos por cerrado El panel Muchísimas gracias Por todos sus aportes Por su presencia Y pues continuamos Con el foro Gracias Muchas gracias Adiós Gracias Gracias